Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, venimos con una nueva versión de Te mentiría, del URRAH y esta vez con Raja King. Esta vez con Raja King. Así que vamos a ver, porque yo no escuché las versiones de Originals. Claro, y yo escuché la que es con la conga, pero vi que esta en la original es de URRAH original. Más cuarteto eso. Claro, más cuarteto el que está con la conga. Vamos a ver esto. Pero antes, antes, les queremos avisar, ya les venimos diciendo hace rato, o sea que si vieron un video anterior saben lo que viene. Que la invitación para el 21 de mayo vamos a estar tocando en Capitan Bar. Va a ser una fecha autogestionada, así que vamos a tener mucho tiempo para tocar, para saltar con todos ustedes, con todos los que vengan. Va a haber muchos invitados subiéndose al escenario con nosotros a cantar. Así que está bueno para el que no estuvo nunca en un res de Disgusting que vea cómo es y aparte que vea lo interactivo que es. Está bueno. Además de acá también, lo bueno es que es un escenario que no es alto y podemos bajar y subir todo el tiempo, que es algo que nos gusta. Y podemos hacer stage diving, decís vos. Yo no lo animo porque yo estoy viejo, me puedo caer y me puedo romper todo. Pero si alguno se anima, que lo haga. Se puede ver. Yo no me animo más. Pero ahora están invitadísimos, estaría bueno que vengan, si nos apoyan también porque es gestión completamente nuestra. Así que nos ayudaría un montón también viniendo. Rosario, Santa Fe, Argentina. En Rosario, acá en Rosario. Así que vengan. Tal cual. Bueno, y nada, las anticipadas están en Jimmy Cooper, que es un local de ropa, para el que no conoce. ¿Y si no las pueden comprar ahí? En Puerta, sí, va a salir un poco más caro. Bueno, es un problema, pero bueno. Un detalle, pero bueno, en Puerta se puede conseguir. Por ahora hay... Se pueden agotar. Sí, por eso. Se pueden agotar, pero el lugar tampoco es tan grande. No, es chico. Es un chico. Así que, bueno, vamos a seguir con Teventiría Remix. Dale. Hola, yo sé que para ti estar soltera no está de moda. Pero si quieres fingir, está bien por mí, aunque sea que me lloras. Yeah, yeah. Y ya no estoy pa' darte lo que antes te daba. Ey, estoy cansado de esta situación. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo. Lo culo, lo trago, la gira, lo cero. Pero pasas enfrente y siento que muero y te digo de nuevo que no te voy a mentir, que me va bien de nuevo. Lo culo, lo trago, la gira, lo cero. Pero pasas enfrente y siento que muero y te digo que te mentiría si no te digo que a tus brazos. De nuevo volvería y que podrás estar con otros y sigues siendo mía. Por más que no existe aún nosotros, ¿por qué no pasaría? No era solo que quería que te mentiría, pero voy a hacerte honesto. Que te extraño, que te amo y que te pienso como Duco y Emil era lo nuestro. Y ahora solo quiero tenerte lejos. Y hacerme el que no te vi cuando sé que no es así. Pero buscas a otro en tu vida, yo solo contraño lo que quería. Alguien serio y tranquilo, que caro se viste, que te sirve al lugar y que nunca fuiste. Que calmaras tu santo cuando estés triste, como a mí me decías. Que no caiga en problemas con la policía, que tenga autohumor dependiendo del día. Borracha y con la bicetera vacía, eres solo lo que querías. ¿Qué te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería? Y que podrás estar con otros y sigues siendo mía. Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo lo que querías. ¿Qué te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería? Y que podrás estar con otros y sigues siendo mía. Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? Porque eso no pasaría. Borracha y el musical de Lorenzo Estanillera. Tranqui, no fuimos sin equipaje. Ya, que garantía que lo traje. Me gustó mucho. Muy buena producción musical. Me gustó muchísimo. ¿Sabés qué? El audio de cómo está grabado la guitarra. La guitarra está bien. Me parece, pero el audio de la guitarra me parece excelente. Se escucha bien. Se escucha muy clara. Se escucha muy clara. Todas las cuerdas, todo. Quiero destacar también los coros que se metían ellos y la duplicación de la voz que tenían. Quedaba bien. Me parece que Luke Ra canta, pero... Muy lindas melodías de voces. Tema recontra-re-hitero para un FM Vida. Y ya es como la tercera versión del mismo demo. Claro. Ya lo saben. O sea, ya hacemos tango, lo hacemos de cuarteto. Anda tan bien que lo hacen en discos. Claro, es un hitazo. Es un hitazo. Es un hit. Es como... Estás buscando algo. No, estaba pensando que yo despacito, por ejemplo, salvando la diferencia de impacto comercial. Pero digamos que en Boguerre lo transformás en reggaetón extremo, en cosas, en rap, en cosas. Ya no saben qué más vuelve a darle porque pega, está bueno, entonces lo vas renovando también. Yo no sé nada de moda. Ustedes se pueden dar cuenta que nunca supe nada de moda. Me he visto muy mal, pero el señor sí sabe. ¿El traje se le queda chico o no? ¿Se le queda chico? No, perdón. ¿Le queda grande? ¿Le queda grande? Pero también se usa así. Además, viste que en momentos... En esta imagen estamos viendo nosotros ahora, tiene gorrito, pero en otro tiene gorra. Con ese traje también. Es como que... No, cuando arrancó dije... Elegante, fuerte, viste como decía en el momento. Pero no. O sea, sí, pero no. No, no, pero me pareció que le queda medio grande. Digo, ese... No, pero es a... Pero capaz se usa así. Capaz se usa así, yo no entiendo nada. Así no sigue bien. Me gustó cuando lo nombran a Duco y Emilia. Mirá, mirá. Quería un amor como el de Duco. Sí. Está bueno, hay otras canciones. Bueno, creo que uno de Tiago decía como Roger y María, que bueno, después terminó. Uy, ahí se complicó. Ahí se complicó. No sé si en vivo lo sigue cantando. Sí, ahí hay que buscarle otro móvil, ¿no? Que rima. Sí. Pero bueno, la canción es así, en su momento estaban juntos. Claro. Pero es como que... Es jugado... Y hay que buscar alguna pareja que, qué sé yo, como Perón y Evita, que vos sabés que ya se murieron, no, 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 ya está. Algo así. Este... Sí. Alguna pareja que no... Vos ahí no se pueden separar más. Claro. Eh... Pero... O hablar de una pareja que se separó como... Que ya es algo que pasó. Que no vuelva, ¿no? Porque ahí también te caga el tema. Si vuelve... Y bueno. Imagínate como decía... Que decían J-Lo y Ben Affleck. ¡Ah! Se separaron con J-Lo y ¡pum! Volvieron. Y volvieron. Sí, ya pará. Pero es más difícil. Creo que es más fácil que corten que vuelo a una pareja. Pero tremendo, me gustó. Me gustó esta versión. Muy bueno, muy hitero. Sí. Este... Más reditón. No es la música que escucho yo, pero es... La verdad que es un producto espectacular. Está muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy también para escuchar. Y se fueron a Francia a hacerlo, así que se pensaban, se ponían en un viaje bárbaro. Genial. Además, me gustó mucho la edición de los colores. Sí. Los verdes justo del traje de Roger King. Me parece excelente. Pero nada. Tremendo. Me gustó mucho el video. Lo único que me gustó mucho es la parte en blanco y negro. Que tenían... Ajá, sí. Es como que venía tan bien con los colores. No lo hubiese puesto. No lo hubiese puesto. Hubiese jugado más todavía con el color porque era muy lindo de ver. Pero bueno. Vamos y lo pinta. Sí. Espero que les haya gustado. Así que hagan el like, suscríbanse al canal, denle a la campanita así les avisa cuando subimos otro video. Y comenten a ver qué les gustaría que sigamos reaccionando. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Éxitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!